Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fantastic Game, yo soy Jaquema y bienvenidos a este video Ya estamos aquí en la partida, vamos a ir jungla con Shaco como ven Tenemos aquí un invitado que es Ashura117 que va con Olaf, el antepasado de Barbas Vamos a usar pero bueno, típico que dice Barda y ya empezó con las rayitas rojas wey, no hay pedo, así me voy a acostumbrar hasta que cambie Miren mi amigo, ese Wukong, vamos contra un fungla, un sac, un top Wukong, un support y un mid este Hace primero el este wey, pon aquí las cajitas, ahí atrasito ahí, ahí de los ponen muchas wey en tu taja, que te cargue Miren mi amigo, ah, bueno este, me molestan, me molestan, a me molestan No va a morar por acá, me van a querer hacer counter jungla Y no me ocupa salida pero Y no me ocupa salida pero bueno, el Haco ahí en la noche ¿En serio? Sí Si mi hijo está en la paciente yo Pero me ganaron cumple Se siguen rápido ¿verdad? Con la cajita Bueno Pésame la Q Por si el pendejo me quiere matar O también está haciendo un baite Pone la cajita aquí Lo que le bajo Voy a hacer una porción No lo puede matar No lo puede matar Lo mato y lo mato Ah se fue por el otro lado Ahorita va a volver Ahorita va a volver por los goles Ahorita va a volver por los goles Ahorita va a volver por los goles Ah no va a ir a gankear el we abajo Puta madre Pues ve que desapareció Que va para allá Ah wey le iba a hacer aquí el baiteo No se vino para acá wey Lo voy a esperar Tu clon No tengo ulti todavía Lo manejas Uy lo envías para acá y que gaste la ulti en ti Quien sea quien salga Yo voy para allá Voy para allá Te agaste Te agaste Te agaste mono Te agaste Mira que hizo la ulti Te muere Te muere Mames Pija por el cero Uy lo voy a matar Te van a matar Tiene burlado Uhhh 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 Uhhhh Uhhh Uhhhh Uhhh Cagaste Uhhhh Cagaste No lo matas wey Uhhh Buena 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 Uhhh Tiene pasiva Uhhh Uhhh Uhhhh Ay, la pasiva. No. No, tenía la ulti. Ah, maldita sea. Qué bueno, tío. Casi me mataba. Esa Soraka está atenta, eh. Va a inventar ulti la Jinx, la Jinx, la Jinx. Ni viendo que va para allá el sac. Y se va a ver si hay cadáver. Hay cadáver. Ah, sí. Ay, no, no, no. ¿Qué quieres? Qué bueno, me quiere hacer uno versus uno. Ay, perra, joder. ¡No, me pego! ¡Ah, qué le pego! Ay, verga. No lo vi, güey. Me estaba pegando el de la... Sí, lo mata, lo mata. No tiene pasiva. Métale, métale, métale. ¿Qué? No te voy a poner en la gana. Métale, arrómpanelo. Ay, pero... Nos ha sacado pasivo. Pero... Déjale en la kill a la Jinx. Eso es. Ya, ha sacado pasivo. Ay, güey. No sé si seguí pushando top. Pudiera bajar a llegar. No mames, la Solax va a hacer cuatro. Ah, güey. Ya sé algo que me gusta. Voy a hacer. ¿Qué es? Buena voz. Me asa a mis. Oí. ¿Qué pasa con huevo? Pero que estas... Verga de cámara A la mil, a la mil, a la mil Oh, verga Buena Pero esto va Uno por tres Que el borde te da su borde como debe ser Que es lo que quieres a Tarilla Se esta regalando, se esta regalando Se esta regalando Va a cagar Eso pasa por Langar No se si quiere pecar Voy a matar primero a la salilla y luego al Tari Muchisimo daño Que te dejo de acá ¿Que ganas? Verga no Más de la salilla Venga, ahí tu cosa Ay Tú mueres, calico, también te mueres Calilla, te mueres Hoy no Hoy no, verga No me di cuenta A ver, califica, te mueres Ustedes a revivir, bueno Quieren morir Bueno, ya. ¿Tienes flash? ¡Escurta! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, no me puedes matar a mis cabas! ¡Qué jajaja! Soraka, mujer, garrena. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡No me puedes matar a mis cabas! ¡Bueno, por fin mata a alguien la Shin! ¡Nada! ¡Por fin! ¿Y por qué siempre cago, me pregunto? ¿Están disparando? ¿Me van a reventar? ¡Nada! ¿Qué hace la Soraka? ¿Por qué hizo flash? ¿Qué hace la Soraka? ¿A qué? Pues ya va a pelear, güey. Bueno, ese mono cagado que no sirve. Voy a pelear todo, todo. A ver. No sé si es saqueador de Senso. Fíjate lo que me estoy armando. ¿Pero qué hace nuestro equipo solo abajo? Como sin almacenado. Espera, tuve que usar tu toro. ¡No, garras! A ver, saque, garras, ahora. Ese saque me revienta. Pero el saque no ocupa, güey. Ya vamos a ganar. Yo no tengo muchas risas. Pero el saque no ocupa. Hey, comprate, escane, man. Yo vio ya, que barbarés. Verga la Soraka. Voy con... Raven, AVC y también macho. ¡Vámonos, joder! ¡Corre! ¡No, que asistías! ¡Oh, para asistar! ¿Está donde va? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, mejor finita? ¿Estás aquí, para camariza? No importa nada. Ayudame. No La puta madre No me di cuenta Todos son tanques Verga ya te mataron Soraka sigue locurando Ah verga Pero que pelotudo eres Verga de Verga de Ni viendo la pasiva Mierda Pero buenas Ya podemos hacer varón tranquilo Si no si no ganamos Ya vayte Verga de teléfono Bueno Ya podemos hacer varón tranquilo Si no si no No Si 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 Este Pero ya es tarde no Pues ya es mañana No 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 sé que andro Es que mi mamá dijo que era Era hoy o mañana Pero como no había modo Era mañana Es que papá me dijo que a las nueve Es que ya no sé No sé ¿Qué tal es que así? Ajá Pues ¿A qué hora está usted? Verga no Analizaron Que hicimos por varón Como a las nueve O ellos quieren hacer varón Si Si Ota aquí llegó la para cargarlo Oh se mete el chato y la abandona Mira Se baja la miss Te vas a morir A verlo miss A verlo Te vas a morir Te vas a morir No Verga 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 No Mierda Con el mono Es que wey Cuando estemos en la c-fight Hazle focos a la misma Hazle invisible No te cuesta más Y hazle focos a la misma Mientras tanto los niños Puchando toda la línea Cuando estemos en la c-fight Hazle focos a la misma ¿Ves? Lo habís ¿Tú ya viste? Lo tuyo Ah lo voy a ganar Voy a ganar Bueno ya ganamos Voy a ganar Verga Verga de Soraka ¿Qué hace? Oh bueno Soraka se la quiere marcar Voy a ganar Soraka esa es la cota Que lo explica Oh bueno 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 Y Esto ha sido Toda la partida Espero que les haya gustado Este El video El gameplay Y Si les gusto Por favor Suscríbanse al canal Y denle like Al video Adios Oscríbete al canal